En conferencia de prensa por parte del Instituto Zacatecano de Cultura y su director Gustavo Salinas Iñiguez, se dio a conocer el Festival Internacional Revueltas 2013 del Estado de Durango, que se llevará a cabo del 4 al 20 de octubre. Es un festival importante en el Estado, que nosotros como un Estado limítrofe, amigo, hermano de Durango, hemos querido abrir las puertas para que vengan aquí a exponer, a darnos a conocer la programación de su importante... A su vez también estuvo presente el director del Instituto de Cultura del Estado de Durango, Rubén Ontivero Rentería, quien invitó a todos los zacatecanos a que formen parte de este gran evento, en el cual artistas de talla internacional y diferente índole se presentarán durante este mes. Este festival tuvo una inversión de 8 millones por parte del gobierno del Estado de Durango, y se espera que el turismo incremente con la asistencia de los zacatecanos al Festival Internacional Revueltas 2013. Con imágenes de Alberto Núñez, para México Explorer, Cristiana Acuña.